Bueno, estamos aquí ahora en el Backstay como de Café con Quijote primera vez que hacemos esto y estamos aquí otra vez con Nomadito en el que vamos a hablar de cómo empezar a ser nómada digital y no morir en el intento Cuéntanos, Nomadito, ahora eres Nomadito Ahora sí Nomadito, perfecto Pues, bueno, yo en base a la experiencia y a la experiencia también de personas que he ido conociendo y que también justo yo les he hecho esa pregunta ¿Vosotros cómo lo hacéis? ¿Cuáles son vuestras bases? Y creo que se repiten bastante Una que parece muy obvia pero creo que no lo es para mucha gente que se emociona ya buscando destinos buscando lugares paradisíacos buscando todo esto para mí sería tener ahorros o al menos el colchón o el sistema montado para poder vivir haciendo esto porque vivir de esta forma no es barato O sea, depende de donde vayas depende de los destinos Por ejemplo, yo cuando he estado viviendo en Indonesia he vivido como un rey como nunca yo creo que más volveré a vivir en mi vida con mil euros al mes Claro, entonces Oye, pues si te quieres vivir a Indonesia pues que sepas que con 12.000 euros al año puedes vivir como un rey Perfecto Pero si te quieres vivir a Oregón pues no Entonces es importante lo que quiero decir con esto primer paso antes de hacer nada es planificar tus finanzas entender cuáles son tus flujos entender cuánto dinero te quieres te puedes gastar si sale de ahorros si sale de ingresos si sale de pasivos de dónde sale entender un poco tus números antes de nada antes de comprar un vuelo antes de preparar la mochila Una vez que hagas eso para mí algo también bastante fundamental es en elegir un destino de inicio con el que te sientas cómodo o cómoda no te vayas al desierto de Arizona para empezar porque quede muy bien en la foto porque la experiencia va a ser va a ser negativa entonces vete a un lugar que tenga sentido para ti y que tú te sientes da igual que sea para mí mi destino primero como nómada empezó un pueblo al lado cerca de mi casa en España yo allí pues me replanteé un poco la vida empecé a generar mi estructura hice mis números y entonces ya cumplí un billete 17.000 kilómetros más lejos ¿no? vale pero hubo un paso hubo un paso previo entonces elige destinos con lo que sientes cómodo que siempre tendrás tiempo para volverte un poco loco luego muy conectado con los destinos para mí es muy importante asegurarte que donde vas hay comunidades de personas parecidas o con estilos de vida parecidos al tuyo yo creo que evidentemente vas a tener momentos del viaje en el que vas a estar solo o sola y está bien incluso se agradece pero creo que si decides ser nómada viviendo un lugar durante un tiempo será bueno que te asegures que hay personas comunidades de emprendedores remotos freelancers nómadas como lo quieras llamar que también comparten tu forma de ver la vida la experiencia se disfruta el doble o el triple y luego ya a partir de ahí temas logísticos y temas básicos es decir yo lo que te diría es compra un avión y trata siempre de tener una suscripción en todas las aerolíneas y de sacarte todos los últimos puntos que puedas y de aprovecharlos trata de entender cómo se reserva alojamiento según el país al que vas hay veces que Airbnb hay veces que WhatsApp por ejemplo ahora tengo unos amigos que viajan al sudeste asiático y les decía hacedlo todo por WhatsApp no escribes un mail todo por WhatsApp y se han ahorrado en un alojamiento no hemos ahorrado 300 euros 300 euros que te gastas en otras cosas entonces entender siempre y buscar mucha información no solamente del destino al que vais sino de cómo se funcionan las cosas en ese destino pero WhatsApp dice eso WhatsApp ¿sí, sí, por ahí? sí, sí todo por WhatsApp todo por WhatsApp en Asia todo por WhatsApp y te responden al segundo en el momento entonces si tú lo reservas por la web del alojamiento pues te cuesta 600 si lo haces por WhatsApp te cuesta 300 entonces claro, joder si te pones a hacer números pues todo mejor entonces muy importante eso entender cómo funcionan las cosas hay cosas que no te vas a enterar y entendamos siempre algo cómo extranjeros que seremos en una mayoría de lugares van a tratar de sacarnos un poco más bueno, es te diría que no sé si está bien o mal pero es normal es lo que hay entonces pues tú trata de que te saques un poco menos luego yo algo que también pienso es una cuestión de cómo ser nombra es una cuestión muy personal yo sí creo que así como hay que tratar de hacer tratos justos creo que lo que tiene más sentido es que vayas preparado para adaptarte a culturas diferentes a las tuyas es decir que no seas el guiri de turno porque para eso te quedas en casa te quiero decir esto es una cuestión más personal no quiero decir a nadie cómo tiene que vivir su experiencia pero yo creo que se vive mucho más no sé de verdad y bien si vas a un sitio y al menos te interesas preguntas pruebas luego ya tú eliges cómo quieres que sea tu rutina no te digo que comas todos los días arroz si vas al subestas ético todos los días carnes si vas a Argentina pero al menos entiende cómo funcionan y por qué cuál es su cultura cuáles son sus bailes sus canciones y yo creo que eso te hace que tu experiencia sea mucho más rica y al otro día se lo leía no sé quién que aprendas aunque sea decir hola adiós gracias en el idioma local pues todo esto todo esto creo que hará que tu experiencia sea mucho más interesante y a partir de ahí mi último consejo es que te abras a que cosas te pasen y que disfrutes la experiencia yo resumiría un poco eso yo creo que te ha faltado un tip que yo creo que para ti fue muy importante tener un buen seguro médico puede ser ah hostia es importantísimo fundamental total total y yo lo he tenido que aprender bien no lo hemos hablado en la entrevista seguro médico porque eso fue un seguro médico es fundamental hay muchos hay que enterarse en la letra pequeña ahí yo creo que hay a nivel oportuno de negocio un trabajo que hacer porque son todos bastante oscuros y nunca te enteras bien lo que estás contratando entonces yo por ejemplo he estado siempre viajando con IATI con IATI seguros y bien en principio todo bien ahora estoy un poco a la espera de que me digan que hacemos con el accidente que tuve en Indonesia pero al principio todo bien pero si cada uno que mire porque sus necesidades si va con familia si va solo si va en pareja hay siempre como packs y hay como cosas interesantes pero si totalmente de acuerdo seguro médico fundamental pues nada muchísimas gracias por estos minutitos que te he robado de más y ahora si que si espero que te vaya todo super bien y ya te veré una foto del matupicho vale todo bien si 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 perfecto todo bien todo bien todo bien Gracias.